Ciudad de México, F. Guión la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informó que readmitirá a un alumno que fue expulsado la semana pasada por error al ser confundido con uno de los agresores que provocaron altercados ante la rectoría de la institución el pasado 3 de septiembre. Según informó la dirección de la UNAM en un comunicado, se solicitó al tribunal universitario que sean restablecidos los derechos universitarios de Fernando Tinajero, dado que hubo una confusión al identificar las características físicas del estudiante con otra persona. La institución aseguró haber ofrecido ya una disculpa al alumno afectado y a sus familiares por los inconvenientes que la confusión les haya causado en detrimento de su imagen personal y académica. En los últimos días, Tinajero había denunciado en varios medios de comunicación que había sido expulsado injustamente del centro, dado que no participó en la agresión. El rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó el pasado miércoles la expulsión de 18 alumnos por agredir presuntamente a un grupo de estudiantes que se manifestaban ante las oficinas de la rectoría por las malas condiciones de algunos centros adscritos a la UNAM. Esa agresión, que incluyó cócteles molotov, provocó un enorme rechazo entre los alumnos de la UNAM, que organizaron un paro estudiantil de tres días y una multitudinaria marcha para exigir la desaparición de los llamados porros, grupos de choque que reprimen las protestas estudiantiles. A pesar del error cometido con el alumno, la UNAM aseguró que continuará las investigaciones y denuncias ante las autoridades de los responsables de la brutal agresión del 3 de septiembre. Mientras tanto, asambleas de estudiantes siguen exigiendo medidas más contundentes contra los borros y ya han anunciado un nuevo paro de actividades para el 13 y 14 de septiembre.